¿Sabes quién creó el mundo y todo lo que en él hay? ¡Dios! Todo fue idea suya. Él lo creó todo, lo juntó todo y lo puso todo en marcha. Al principio no había nada. Dios tuvo que hacer todo lo que hay. El sol, las plantas, los animales, la gente, todito. En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamo, noche a la luz día. Demos gracias al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó, cielo al firmamento. Fue la tarde y la mañana, el día segundo. Las aguas se paró el día segundo. Demos gracias al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, oh Dios, produzca la tierra, árboles y hierba el tercer día. Y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces, oh Dios, la luna y el sol, el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor. Dijo Dios, oh Dios, en unión, cantémosle al Señor. Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, oh Dios, oh Dios, la luna y el sol, el cuarto día. En unión, cantémosle al Señor. Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor.